El próximo 25 de noviembre no hay concentración contra la violencia aquí. Lo que sí que hay es una manifestación que la convoca la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, a la que a Dabasín también pertenece, porque es el Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres. Entonces, el próximo 25, en vez de concentración, hay manifestación. Sale de aquí, de Fuente Dorada, con el lema, no queremos lágrimas. Exigimos compromisos en Fuente Dorada, el 25 de noviembre, a las 8 de la tarde. Gracias por vuestra asistencia y ojalá que el Día 25 seamos cientos de personas. Gracias.